Si los esquemas inconscientes de percepción están estructurados por los opresores, el orden del discurso pondrá siempre en peligro la identidad biográfica de los hechos reales que hacen y determinan la verdadera personalidad de la persona a la cual los que deben ser juzgados terminan juzgando para no ser juzgados ellos. Dicho de otro modo, si cada vez que me expreso, que expreso una idea, en vez de ser medida la idea y ser medido y evaluado quién me la roba, va a ser medida mi proyección ético-moral desde la óptica de quién para apropiarse de mi trabajo, de dinero y de posición política y de poder necesita detractarme, jamás en la vida yo voy a poder ejercer un derecho y menos estando yo atado a un círculo vicioso donde lo que limita mis derechos son razones económicas y razones de difamación premeditadas, practicadas con alevosía para poder generar a la vez tendenciosas opiniones que a su vez generen nuevas limitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!